ECO Mundial te presenta a una de las selecciones que participan de la Copa del Mundo, Portugal. Fue elegido como cabeza de serie para esta copa y participará con España, Marruecos e Irán en el Grupo B. No tiene grandes antecedentes en los mundiales. Lo más destacado fue aquel equipo del 66 en Inglaterra con Eusebio, la Pantera Negra, como estandarte, que tras derrotar al Brasil de Pelé y compañía, llegó al tercer lugar de esa copa. Después poco y nada, salvo ese cuarto puesto en Alemania 2006. Y eso que cuenta con uno de los dos grandes astros del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, ganador cinco veces del Balón de Oro Europeo, entre ellos los dos últimos. Un poco porque le falta compañía, otro poco porque el mismo Cristiano no supo destacarse en la gran competencia mundial. Lo cierto es que Portugal siempre se queda en promesas. ECO Mundial te presentó a Portugal, cabeza de serie del Grupo B de la Copa del Mundo.